Hola, el día de hoy hablaremos sobre cómo manejar las complicaciones gastrointestinales en pacientes con cáncer. Cabe resaltar que entre las principales complicaciones podemos encontrar las náuseas, vómitos, deshidratación y boca dolorida. En primer lugar, para evitar las náuseas se recomienda optar por preparaciones blandas que tengan sabores y aromas suaves, evitando que contengan alimentos altos en grasa, picantes o muy dulces. Por ejemplo, se recomienda brindar un caldo de pechuga de pollo y verduras como api y zapallo. Para calmar esa sensación se le puede dar al paciente una infusión a base de menta y clavo de olor. Para prepararla se hierve 600 ml de agua con 2 cucharaditas de clavo de olor. Se deja reposar una taza de hojas de menta en el agua hervida durante 7 minutos y luego se cuela y se sirve en una jarra para brindarle al paciente. En caso de los vómitos, luego de los mismos debe esperarse entre 1 a 2 horas para comenzar a beber pequeños sorbos de agua o líquidos claros como caldo colado de verduras. Algunos consejos para evitar la reaparición de este síntoma son consumir varias comidas de pequeño volumen y de fácil digestión y brindar infusiones con algunas hierbas y especias. Por ejemplo, se puede preparar una infusión de apio, clavo y anís hirviendo en 600 ml de agua 2 cucharaditas de clavo de olor. Al hervir se agrega 3 tallos de apio bien lavados y desinfectados y se les deja reposar por 10 minutos. Luego se cuela, se agrega un sobre filtrante de anís y se sirve. Por otro lado, la deshidratación básicamente se maneja bebiendo de 8 a 10 vasos de agua al día, la cual debe ser lo más segura e higiénica posible. Si se brinda agua hervida, debe emplearse una boya hervidor o tetera, una jarra y un vaso que se encuentren correctamente limpios y desinfectados. De igual manera, se debe cuidar de la higiene de las manos y si es posible, se debe manipular los utensilios usando guantes. El agua hervida se debe tapar bien y rotular, ya que solo puede beberse hasta dentro de un plazo máximo de 3 días. También se le puede dar agua embotellada o agua de frutas preparada en caso. Por último, la boca dolorida se puede tratar brindando algunas facilidades al paciente, tal como ablandar la consistencia de las preparaciones a forma de puré, batidos o papilla. Y si ya se está recuperando, se puede comenzar a dar preparaciones picadas finamente. Se debe evitar usar alimentos que puedan irritar la boca, como los cítricos, café, tomate o alimentos picantes, así como aquellos que pueden provocar lesiones, como los crujientes o ásperos. Es importante que las comidas deseen siempre a temperatura ambiente o refrigeradas. Jamás calientes porque pueden empeorar esta molestia. Igualmente, al beber agua líquido, se es aconsejable ofrecer una cañita de plástico para aminorar el dolor bucal. Espero que estos consejos les hayan resultado de gran utilidad y puedan ponerlos en práctica. Muchas gracias y hasta el próximo video. Música Música Gracias por ver el video.